Sea usted el partido que sea, me parece que hay unanimidad en el asunto de que estos pendones que afean la ciudad y que son además de todo un gasto tremendo y que son mucha contaminación, pues todo el mundo verdaderamente estamos hartos de esta basura. Además, yo creo que los políticos deberían saber que se hicieron políticos no porque tuvieran cara de actores o de actrices, ¿no? Digo yo, Atalo Mata. Hola Paco, buenos días otra vez. Pues casi en todas partes donde pasamos en la Ciudad de México podemos ver y ser testigos de la publicidad electoral que hay en los postes, en los árboles, en todos lados, en cualquier pared. Y la gente opinó al respecto porque esto se vuelve basura. Vecinos de colonias capitalinas se sienten saturados por la propaganda electoral que tapiza las calles de la Ciudad de México durante estas campañas. Pero además, la problemática principal es que se generan toneladas de basura electoral que obstruyen las alcantarillas. No, bastante mala, o sea, afecta mucho. Sobre todo a las coladeras, se tapan. Por ejemplo, aquí yo veo con los barrenderos del parque. Tardan muchos días en barrer. Los tiempos electorales establecidos por la autoridad en realidad se vuelven invisibles. Pues que está mal que no respeten las disposiciones porque hay fechas en que se tienen que colocar y quitar. Además, hay una guerra sucia entre ellos de que los de un partido quita o rompe los del otro y los otros se conservan. Ciudadanos proponen que la difusión se concentre en los medios tradicionales y redes sociales para evitar la contaminación. Esa basura es un dinero tirado porque definitivamente son gastos muy grandes. Ojalá vean también la forma de que sea muy poco la publicidad y que se utilicen los medios de comunicación en la televisión, en la radio, etc. Y lo más sorprendente, hay basura electoral que aún sigue colgada en la infraestructura urbana. O sea, ya no está funcionando para lo que debería de funcionar, como dar la información de lo que como partido estás ofreciendo. Al final lo rompen, ponen insignias. Día, noche y madrugada es posible ver a personal montando y desmontando pendones en lugares prohibidos. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.